Especial de Prensa en Iquique Televisión, vamos a conversar con Julio Ruiz, él es presidente de la Fundación Chile Descentralizado, capítulo Tarapacá, sobre los últimos avances de la convención en materia de regionalización, y sobre todo lo que se aprobó esta semana, la Cámara de las regiones, cuáles podrían ser, bien digo, sus atribuciones, ya que todas fueron rechazadas. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien, gracias por la invitación para comentar materias de actualidad y de relevancia para nuestras regiones. Justamente, sobre todo con lo que está pasando en la convención constitucional, donde se han visto ya varios temas relacionados a la regionalización, como si quiera ver, de hecho el primer artículo es el del Estado regional, pero lo que le quería consultar directamente es lo que ocurrió con la aprobación de la Cámara de las regiones, que ya es parte del borrador, pero que no se han aprobado sus atribuciones, porque fueron todas rechazadas en el pleno. ¿Sabe un poco cómo va a funcionar? ¿Se propuso alguna vez por parte de la fundación este tipo de organismo? ¿Reemplaza la Cámara de las regiones a lo que en su momento se habló también de asamblea regional legislativa? ¿Cómo podría ser el avance en caso obviamente que este borrador se apruebe el mes de septiembre? Bueno, como tú bien señala efectivamente el pleno de la convención aprobó uno de los artículos de la Comisión de Sistema Político, que es la creación de la Cámara Territorial Regional, sin más elementos específicos de sus competencias y atribuciones. Entonces, si bien se aprobó esto, yo diría que es una noticia en desarrollo, como se diría un periodista, de cómo se va a ir configurando el sistema político, probablemente tal, de la naturaleza y características del Poder Ejecutivo, y de la parte legislativa del Congreso Nacional. Lo que está claro es que va a haber bicameralismo. La Fundación Chile descentralizado desde el inicio del debate constitucional propició, y entregó elementos de juicio con expertos, de la necesidad de constituir dos cámaras en el Congreso Nacional. Una cámara forjada por criterios poblacionales, como el que estaba previsto en el debate de la Comisión, lo que le llaman la Cámara de Diputados, o diputadas, que se elige por un criterio justamente de proporcionalidad poblacional, acercándose al ideal de un ciudadano, un voto. Y eso necesariamente, del punto de vista de las representaciones territorial, implica una mayor cuota de participación de las regiones con mayor población, la metropolitana, las regiones de Valparaíso, de Bío Bío, etcétera, por señalar alguna. Y propiciando la una segunda cámara, la fundación plantea una segunda cámara que exprese un segundo principio, ya no un chivano, un voto, sino equidad territorial, de modo tal de configurar una cámara que tengan igual representación todas las regiones del país, independientemente del tamaño poblacional, o del peso económico de cada región. Y abocada justamente a establecer aquellas materias legislativas que tengan incidencia en los territorios y en las regiones. esto con la idea de construir un poder compartido, este es un elemento importante, este concepto que ha planteado la fundación, un poder compartido entre el nivel regional y el nivel central, en esta forma de configuración de las cámaras. es la única fórmula que trabajó y propuso la fundación que pudiera garantizar efectivamente el punto de vista del andamiaje institucional, el éxito del proceso de descentralización en Chile, dado que se declara ya en el borrador, no es cierto, por la comisión de formas de estado, al estado como un estado regional. Ahora, no cabe duda que aquí lo que hay que resolver, y no está claro cómo se va a ir configurando, son las atribuciones de esta cámara. Claro, y ahí se genera justamente este choque de por qué no se aprobaron las atribuciones, porque claro, tenemos un sector de la izquierda que no quiere, o sea, hay un sector que quiere que se prezca lo menos posible a un Senado, porque está todo este tema con el Senado, de que frena ciertos avances de la Cámara, etcétera, porque hay algunos que están por eliminar el Senado totalmente, pero otros quieren quieren entregar atribuciones que en el fondo lo hacen muy parecido al Senado, entonces se genera esta circunstancia. La ley en atención ahí, lo que nosotros hemos propiciado en este sentido, que sea una cámara asimétrica, y si es regional, evidentemente no puede tener las mismas atribuciones de lo que ha tenido el Senado, porque la diferencia principal entre un bicameralismo asimétrico es que es distinto a la fórmula que hoy día existe donde el Senado y la Cámara de Diputados se les llama Cámara de Espejo, es decir, a través del proceso legislativo hacen lo mismo, una revisa lo que votó la otra, ya, sin perjuicio que tienen elementos diferenciados ahora, por ejemplo, la Cámara de Diputados actualmente fiscaliza los actos de gobierno, no así en Senado, pero el Senado en caso de acusaciones constitucionales hace órgano de tribunal, para determinar si tiene el mérito, la acusación, o el requerimiento que se ha hecho a alguna autoridad del Estado, ya, esos son elementos, por cierto, diferenciadores, pero por eso que se le llama bicameralismo espejo, y lo que se está planteando, y lo que se está debatiendo, es que sea un bicameralismo asimétrico, no solamente por cómo se conforman los principios de constitución de las mismas, por ejemplo, el hecho que tuvieran, en la propuesta que estaba en debate, eventualmente en la Cámara Regional, era que cada región tuvieran, a lo menos, tres representantes, ya, todas iguales, las dieciséis regiones, y eso ya marca una diferencia, pero que también las materias son un poco a veces distintas en el abordaje, porque el foco tiene que estar en el ámbito territorial, en aspectos que inciden en la decisión política administrativa, la ley de presupuestos, etcétera, pero también en aquellas políticas nacionales que tienen impacto a nivel territorial. ¿Y cómo ha visto el avance de la convención en materia de regiones, como lo que conversamos al principio? Se aprobó el Estado regional, algunos han dicho que es un federalismo encubierto, otros han defendido que sigue siendo Chile un país descentralizado, pero unitario, en el fondo, también está todo lo relacionado a las asambleas regionales que ya no tienen este carácter legislativo que inicialmente iban a tener, entonces, ¿se ha avanzado, cree usted, en una efectiva regionalización? A ver, la apreciación hubo una evaluación que hizo la Fundación a principio de marzo del avance del proceso constitucional en las materias que nos aboca a nosotros, y se valoraba justamente la creación del Estado regional como un avance sustantivo del punto de vista de la nueva configuración institucional que establece una nueva relación entre el Estado central y las regiones, realmente, para constituirlas más autónomamente, y no solamente las regiones, sino también las comunes y los municipios. Dada la experiencia comparada de formas de Estado, tenemos la consagría de Estado unitario, que es lo que está consagrado en la Constitución vigente hoy día en Chile, y ha sido de larga data, ¿no es cierto?, que ha permitido que el centralismo esté consagrado en las reglas del juego, ¿no? Y o el otro modelo es el consagrido Estado federal, donde tenemos países como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, por poner países concretos, pero hay una fórmula y un modelo que se le ha llamado Estados regionales, porque no es ni unitario ni federal, y fortalece justamente el proceso de centralización, y las experiencias como europeas en Italia, España también ha dado paso en esa dirección, Francia, y acá en Latinoamérica la experiencia colombiana es muy interesante bajo ese punto de vista, que constitucionalmente define justamente el carácter descentralizado y autónomo de los territorios, y avanza en esa dirección. Ahora, claro, a veces los lentes con que se miran los unitaristas van a decir esto, un federalismo encubierto, y los que quieran avanzar en el federalismo van a decir, esta es una fórmula encubierta de unitarismo. Bueno, eso es parte a veces de la pirotecnia política para no permitir que los cambios se vayan desarrollando finalmente, ¿ya? Pero esto es notablemente un avance para el país. Tengo entendido que recientemente, además, se estaban aprobando algunas normas en materia municipal, importantes, y también en materia tributaria, ¿ya? Del punto de vista del rol y del papel de los tributos para el país, pero para la región y para las comunas. Las implicancias que va a conllevar esto en cuanto a la administración pública en el sitio rigor de los servicios públicos, bueno, porque hay que reconfigurar la institucionalidad, esto va a ser un proceso de aprobarse esta fórmula de estado regional y aprobarse en el previsito de salida, la propuesta que se haga por parte de la convención, va a llevar un camino de perfeccionamiento legal e institucional que permita la implementación de este proceso, ¿ah? Porque no concluye esto con la aprobación o rechazo de de la propuesta en el previsito de salida que se ha denominado. Muchas gracias, Julio, por este contacto, por conversar con nosotros y explicarnos también todas las cosas que podrían crear en la Constitución, en caso de que se apruebe, siempre. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Chau, chau. En especial de prensa de Iquique TV Noticias, conversábamos con el presidente de la Fundación Chile Descentralizado, capítulo Tarapacá, Julio Ruiz, respecto a las diferencias que podrían tener en una nueva Constitución, en caso que se apruebe, entre la aprobada Cámara de las Regiones y también el Congreso de Diputados y Diputadas, señalaba él que esto, la aprobación de la Cámara de las Regiones podría darle al país una mayor justicia territorial.